Una de las preguntas que más veo que actualmente se están haciendo referente al anime de Chainsaw Man es cuánto le está costando a Mappa hacer un episodio de este anime. Esto por la brutal calidad que tiene cada episodio. No hay episodio de este anime que no mantenga esa calidad de película y es por eso que en este video les hablaré de cuánto cuesta hacer un episodio de Chainsaw Man. Si vieron mis videos anteriores sobre la producción de anime, sabrán que hacer un anime de dos episodios promedio cuesta alrededor de dos millones de dólares. Esto solo hablando de lo que se gasta en las personas de la producción. Como animadores, editores, no estamos contando lo que se le paga a los actores de voz o gastos en el merchandising. Porque lo que nos importa en este video es saber solo cuánto Mappa está gastando en producir Chainsaw Man. Todo lo demás son agregados. Por lo tanto, si dividimos esta cifra que les di anteriormente por 12, nos daría lo que un episodio de anime en promedio cuesta. Alrededor de 150 mil dólares. Una cifra que para muchos puede parecerle grande, pero comparada a otros mercados y dentro de la misma animación, realmente no es una cifra que digamos muy grande. Hay que tomar en cuenta que Chainsaw Man no entra en estos estándares de calidad de animes común y corriente. Esta cifra de 150 mil dólares puede ser verídica para un anime normalito de dos episodios. Pero Chainsaw Man no es un anime normal. Su increíble calidad tiene un costo muy elevado. Y recordemos que a diferencia de la gran mayoría de animes, Chainsaw Man es de los muy pocos animes que es totalmente financiado por su estudio. Es decir, nadie arriba le da un presupuesto para ajustarse. Los de Mappa deciden gastar lo que quieren en el anime, por lo cual realmente no hay un límite alguno a la hora del dinero con Chainsaw Man. Al final es lo que dicta Mappa. Estuve investigando bastante sobre el tema y a pesar de que hay muchas páginas que supuestamente dicen lo que producir episodios de ciertos animes cuesta, la verdad es que esta información es muy difícil de conseguir y como tal yo no la encontré de forma oficial en ninguna parte. Esto es algo que las producciones nunca dicen, por lo cual ya les digo, agarren un poco con pinzas lo que les voy a decir ahora, porque es muy difícil encontrar realmente cuánto costó hacer tal anime o cuánto costó hacer tal otro. Según ciertas páginas, un episodio de Kimetsu no Yaiba cuesta entre 80.000 y 90.000 dólares, mientras que la producción de Death Note costaba alrededor de un millón de dólares por cada episodio. Esto, como les digo, es algo que las producciones no sacan a la luz, por lo cual es bastante difícil saber si esto es cierto o no. Pero lo que tenemos por seguro es que los 150.000 dólares promedio que un anime debe gastar en su producción de un único episodio, a Chainsaw Man le queda chico. Y acá no me voy a meter en el tema de cómo es que Kimetsu no Yaiba puede gastar 80.000 o 90.000 dólares y animes comunes tienen este presupuesto de 150.000 dólares por episodio. Eso lo voy a dejar ya para otro video. Yo lo que verdaderamente les digo es que en el caso de Chainsaw Man, esta cifra es mucho mayor. Traer esta calidad de película semanalmente es una locura. Es verdad que muchos animes han llegado a traer una calidad increíble con un presupuesto limitado y esto se debe más que nada al trabajo de los animadores. Como muchas veces, con lo limitado que es el tiempo y el presupuesto, son capaces de traer cosas como esta. Pero el caso de Chainsaw Man, como les dije, es diferente. Acá el presupuesto influye ya que la única forma de tener una producción saludable, como los del estudio mismo dijeron que tenían, y traer a su vez esta gran calidad, es teniendo una gran cantidad de personas trabajando en el anime. Y la única forma de tener más personas trabajando en un anime es contratándolos. Bien, se sabe que Chainsaw Man está haciendo uso de un montón de freelancer en animación para poder mantener esta calidad. Esto hace que Mapa, aparte de pagarle, digamos, a las personas que trabajan en su estudio, también contrata no solo personas que no trabajan en su estudio, sino que personas que trabajan, ya sea extranjeros o personas mismas de Japón, pero simplemente trabajan sin asociarse, de cierta manera, a un estudio, para que así los ayuden en su producción. Y claro, todo esto, contratar a estas personas, cuesta más dinero. Por lo que su presupuesto a la hora de animación es muchísimo más elevado que producciones normales. Entonces, ¿cuánto realmente Mapa está gastando en hacer cada episodio Chainsaw Man? Como les dije, no tenemos ni una cifra cercana, ni nada parecido. Pero sabiendo lo que se gastan producciones normales, y viendo que Chainsaw Man no es una producción normal, mis apuestas van a que alrededor de 300 mil dólares en adelante por episodio. Creo que la cifra de un millón de dólares por episodio es una locura. Les digo, no sé si realmente animes como Death Note llegaron a tener este presupuesto. Más tomando en cuenta que Death Note no es un anime más del estilo de pelea, que es donde más se puede ir el presupuesto. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro video. Aunque esta cifra de 300 mil dólares puede que parezca mucho, como les dije al principio, realmente no lo es. Las mismas producciones en Estados Unidos, por ejemplo, de series como Los Simpsons o Bob Esponja, gastan como un mínimo de un millón hasta dos millones por episodio. Si comparamos con lo que son las producciones de anime, ven que el presupuesto es extremadamente limitado. Les vuelvo a mencionar, estos 300 mil dólares que tomamos para un episodio de Chainsaw Man, solo hablamos de lo que se gasta en la producción misma a la hora de pagarle a los animadores, directores, guionistas. No contamos todo el trabajo de marketing y merchandising que hay detrás, que me parece importante volver a recalcarles que esto MAPA lo hace todo de forma independiente y por su cuenta. A diferencia de la gran mayoría de animes donde tiene un comité de producción que se encarga de todo este tema de promocionar el anime, sacar los productos, MAPA ha decidido ponerse al hombro todo esto para así no tener que lidiar con las fechas límites ni con ninguna presión a la hora de producir Chainsaw Man. Es por esto que Chainsaw Man tiene esta calidad. Si MAPA hubiera dejado que alguna compañía metiera el dinero por ellos, sería imposible que hubieran logrado esta calidad, ya que con los tiempos límites que le hubieran puesto para sacar este anime, al final terminaría siendo un desastre. Aparte que ninguna compañía le hubiera dado tanto presupuesto a MAPA para hacer un anime como Chainsaw Man, ya que al final nada aseguraba el éxito de Chainsaw Man. Esto es algo que ya les digo, hablé en otro video y pueden ir a verlo si les interesa. Hay que realmente agradecer a MAPA por esta inversión del 100% que hizo en Chainsaw Man, porque prácticamente es algo que nunca se vio en el pasado. Que un estudio se encargue al 100% de todo no es tarea fácil, pero los de MAPA, con tal de darnos esta locura que es Chainsaw Man, están arriesgando todo lo necesario. Si les interesa saber más de la producción de Chainsaw Man, les recomiendo que vean mi video, si no lo vieron todavía, sobre la apuesta millonaria de MAPA con Chainsaw Man, que ahí explico bastante bien todo lo que le conllevó a MAPA producir este anime de Chainsaw Man y en sí lo que le está conllevando. Las decisiones que tuvieron que tomar, el hecho de invertir en este 100%, y muchas otras cosas más que seguro que si no lo vieron les va a interesar. Tengo planeado ahora, en un par de semanas, hacer un video ya hablando en conjunto de todo este tema de la producción de Chainsaw Man, porque a pesar de que en este video de la millonaria apuesta de MAPA en el anime Chainsaw Man, hablé un poco acerca de esto, creo que con el correo de los episodios surgieron más dudas, como este caso, de cuánto realmente se está gastando MAPA en cada episodio de Chainsaw Man, por lo cual en un par de semanas van a tener un video, ahora sí, despejando todas las dudas sobre esta producción de Chainsaw Man. Así que si tienen alguna otra duda que no haya respondido en este video, o en videos anteriores, pueden dejarla en los comentarios, para que así la pueda tomar en cuenta en ese video. Y por ahora, ese es todo el video de hoy. Puede que haya quedado un poquito más corto en conversión a otros videos, pero es que solamente les quería responder a esta pregunta. Como les digo, esta cifra que al final terminamos sacando, es una cifra muy, muy estimada. No sabemos si en algún momento MAPA va a revelar cuánto gastó, o cuánto está gastando con el anime de Chainsaw Man. Por ahí también miré que supuestamente episodios de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, costaron un total de 800.000 a 900.000 dólares, pero como digo, estas cifras son cosas las cuales hay que agarrarlas un poco con pinzas, porque no salen de ningún lado, ya que los estudios no suelen revelar cuánto gastan en un anime. Pero sabiendo más o menos lo que se gasta en un episodio de anime común, o lo que se gasta en producir todo un anime de dos episodios, más o menos tenemos esta idea de cuánto MAPA se está gastando en el anime de Chainsaw Man. Como siempre digo, muchas gracias por ver este video, no olviden suscribirse, como también seguirme por Instagram, y entrar al Discord para estar al tanto de más novedades. Y ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video en un par de días. Un saludo y adiós.